¡Hey! ¿Qué onda chicas y chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a estar haciendo otro Shein Haul y ahora va a ser un poco diferente porque esta vez va a ser unas cositas que compré, que le compré a mi perro, así que si quieren ver todas las cosas que hagan, sigan viendo. Bueno, así como mi último haul de Shein que les grabé, esta vez también me decepcioné un poco. Fue una de las cosas que le agarré que no es de que no me haya gustado, sino que sí me gustó y me súper encantó. No más que la cosa es de que me llegó muy, muy, muy chiquito. Déjenme les enseño. Así que este fue, eso fue lo que me decepcionó. Sí le cabe, de hecho sí, está súper, súper stretchy. Sí le cabe y sí se lo vamos a poner solamente para las fotos, pero me decepcionó que estaba muy, muy, muy pequeñito. Y esto que este lo agarré en extra, 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 extra large. Creo que era triple extra, 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 extra large. Y aún así me quedó, me llegó súper, súper chiquitito. Si tienen perros grandes, tengan mucho cuidado en escoger cosas de ahí porque sí me llegó muy, muy redujido este de aquí. Pero bueno, it's okay, it's okay. Vamos aprendiendo. Pero bueno, a las siguientes cosas. Lo que agarré fueron varios, um, varias bandanas, bandanas. La primera que le agarré fue esta de aquí que dice Turkey Taster, super, super cute. El otro que le agarré fue este de aquí. Se me hicieron bien, bien, bien bonitos. Y este de hecho se amarra. Tiene un botoncito que se amaza. Nomás que este sí estaba muy chiquito. Este nomás era de una sola medida. Así que este, este sí no le va a caber. Pero tan siquiera yo se lo puedo, sí se le puede amarrar con su collar que él tiene. Así que, it's okay. También la otra cosita que, la otra que le agarré fue esta de aquí de Christmas Season. Y también hay otra más que le agarré. Nomás que esa la tienen puesta en todos modos. Ahorita les enseño una fotito de cómo se miran. Y la última cosa que le agarré fue este suetercito. Lo bueno que este sí le quedó. Así que este es, este suetercito así. Así queda. Y tiene también Furry. Todos modos, también aquí les pongo una foto para que miren más o menos cómo hace que se mira puesto. Pero esas son las únicas cositas que le agarré a mi perro. Este haul sí es un poquitito más chiquitito porque no agarré tantas cosas. Pero bueno, nomás les quería hacer este haul para que supieran más o menos yo que tengo un perro grande. Sí, tengan un poco de cuidado escogiendo cosas porque puede que te llegue también chiquititas así como a mí. Pero bueno, ya es todo por este haul. Bueno chicas y chicos, espero y si les haya gustado mucho este haul. No se los olviden de hacerle like a este video y también suscríbanse por favor. Y nos vemos para el próximo video. Bye!